Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. O sea, en este momento estamos en una situación económica a nivel mundial y una situación de negocios a nivel mundial precaria. Aunque a mí me da mucha risa cuando vengo a México. Yo soy mexicano, pero me fui de México en 72 y he vivido por todo el mundo, en Brasil, Japón, Estados Unidos. Y he viajado por todo el mundo. He visitado más de 100 países o trabajado en más de 100 países. Y vengo a México y siempre todo el mundo me dice, no hombre, la situación. No, estamos aquí en la crisis. Y yo no sé ustedes cómo definen la crisis, porque todos los restaurantes por los que paso están llenos. El tráfico sigue peor que nunca. Entonces yo no sé cuál es la crisis, pero la realidad es que sí existe una crisis en este mundo a nivel mundial. Hay cosas interesantes que nos están pasando en este momento que no les prestamos atención porque se nos pasan. Por ejemplo, estas son cosas que han estado desapareciendo y tengo una lista como de 150 cosas. ¿Fui yo? El directorio telefónico ya casi no existe, aunque nos lo siguen dando las compañías telefónicas. Hoy en día todo el mundo tenemos BlackBerrys o iPhones o alguna otra cosa para buscar. Los anuncios de ocasión. ¿Se acuerdan los periódicos? Hoy en la mañana el Reforma tiene una sección todavía de anuncios de ocasión, pero no desapareciendo. Los teléfonos de línea en casa. La migración a teléfonos celulares, donde las compañías como AT&T, Telcel y todo lo demás, o las compañías como Teléfonos de México, que trataron de educarnos y cambiar con respecto a tener nuestra propia línea, nuestro próximo número. Nosotros adoptamos la movilidad y la telefonía de una manera increíble. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en día ya no tienen teléfono de línea en casa. Yo tengo teléfono de línea en casa, pero realmente casi no lo usamos. No sé realmente ni por qué lo tengo. El acceso al Internet por teléfono está cambiando. Tenemos ahora en México, empiezo a ver que realmente tenemos toda la cosa inalámbrica. Los contestadores de teléfono, los VCRs, las cámaras que usan film, el lechero. Ya no viene el lechero. ¿Qué pasó con el pobre lechero? Las cartas escritas a mano. Bueno, es interesante cómo hemos cambiado, donde realmente todavía escribimos cartas y le mandamos cartas a la abuelita o a la tía y a todo mundo, pero ahora mandamos e-mails. Y en lugar de mandar una carta cada mes o cuando viajamos o lo demás, ahora mandamos e-mails. Los cheques están desapareciendo, a pesar de que todavía los usamos y a pesar de que la industria de cheques no está tan muerta. Y los canales de radio y televisión exclusivos de noticias. Hoy en día hay 10 ciclos de noticias o más, en el cual nosotros podemos agarrar cualquier canal de televisión en cualquier idioma y realmente tenemos noticias y hoy en día el sensacionalismo de la noticia se ha vuelto parte de la programación de los canales de televisión. ¿Cuáles son realmente las posibilidades que tiene un individuo, un empresario, para llegar a las metas que tiene? Realmente hay que recalibrar realmente cuál es la ambición y cuáles son los logros que uno puede tener en la Liga Mundial y después el futuro de todos nosotros. Lo que podemos esperar sin duda es que vamos a tener más desorden. Continúa a ver de donde son de todos los días. Todos los días yo leo el periódico y veo más y más desorden. Hay realmente intervenciones en los mercados económicos, de manufactura, de distribución, políticos y todo lo demás. Hoy en la mañana, ayer estábamos hablando de que Hillary Clinton estaba hablando de la paz en el Mediano Oriente. Hoy en la mañana nos levantamos para escuchar que Abbas, que es el presidente de los palestinos o del Comité Palestino, decidió retirarse de ser presidente del Comité Palestino para cambiar la dinámica y lo que va a pasar ahí. Y eso tiene impacto en lo que va a pasar en Irán. Lo que pasa en Irán desde el punto de vista político y desde el punto de vista del urano y las bombas y todo lo demás tiene implicaciones comerciales con respecto a los europeos, que tiene implicaciones comerciales con respecto a Estados Unidos y México y Latinoamérica y todo está vinculado y todo eso crea más competencia, más complejidad, más opciones y una aceleración de cambio que cada día el cambio está siendo más, pasa más geométricamente. No es linear. Las cosas se están pasando más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Y para todos ustedes que están aquí pensando en cómo aprender y cómo manejar en este mundo que se nos mueve, tan rápido como se está moviendo, es importante repensar y recalibrar todas las cosas que estamos haciendo y eso voy a tratar de darle un poquito de perspectiva de cómo hacer. La crisis de 2008 rápidamente es el primer acontecimiento verdaderamente mundial. O sea, puede uno decir que la segunda red mundial fue un acontecimiento mundial, pero no todo mundo participó. Ha habido otros eventos a nivel mundial, pero este es el primer acontecimiento mundial que afectó a todo mundo, a todos los niveles, gobiernos, países, consumidores. Todo mundo fue afectado por lo que pasó en 2008. Y ahora estamos realmente en una recuperación mundial en términos nuevos, donde están cambiando las moléculas de la recuperación y va a cambiar todas las reglas del juego con respecto a lo que teníamos anteriormente. Una dirección clara, pero una competencia no clara. Donde hoy en día el consumidor tiene la opción no solamente de escoger hamburguesa A o hamburguesa B o refresco A y refresco B, pero tiene la opción de no escoger y no comprar. Hay un elemento dentro de lo que está pasando hoy en día en el consumidor, tiene la opción de omitir la compra y dedicarse a comprar alguna otra cosa. Entonces la cosa es cómo nos posicionamos para que el consumidor realmente compre lo que le queremos vender. Y continúa extremamente confundido y tímido. El consumidor se ha convertido más y más, está más consumidor y la gente que va a ganar en este nuevo mundo va a ser la compañía o la empresa o la pequeña empresa que le dé al consumidor dirección y razones por las cuales tiene que actuar de alguna manera y la gente que haga eso va a tener gran éxito en el futuro. ¡Gracias!